A un paso de ver su sueño cristalizado, la Comisión de Descentralización aprobó el dictamen y el Congreso de la República aprobó declarar de interés nacional y de necesidad pública la creación del Distrito Alto Trujillo. En la mañana se aprobó el dictamen en la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, donde pues pasa al Pleno del Congreso y gracias a Dios que se han logrado pasarle y agendarlo en el Pleno del Congreso el día de hoy. Nover Cruz, alcalde de la UN Centro Poblado Alto Trujillo, nos indica cuál sería el siguiente procedimiento luego de esta declaratoria. Se haya aprobado la ley de declaración de interés nacional de creación del Distrito Alto Trujillo. Esto va a nosotros permitir que podamos hacer llegar el petitorio, el expediente técnico y legal a la presencia del Consejo de Ministros y a su vez esta entidad tiene que evaluar y revisar todos los requisitos que haya cumplido para la creación del Distrito y elevarlo pues mediante un proyecto de ley al Congreso para su aprobación de creación y luego al Poder Ejecutivo. Después de varias gestiones y algunos problemas suscitados con la comuna distrital de El Porvenir, ahora solo esperan que Alto Trujillo tenga sus propios recursos para su desarrollo. Hemos tenido que vencer en este año muchas vicisitudes, muchos inconvenientes, dificultades que con intención nos colocó el Distrito y El Porvenir, queriendo regalar cuatro barrios al Distrito de Florencia de Mora, gracias a la población que nos pusimos de pie y que rechazamos esta pretensión de querer impedir la creación del Distrito Alto Trujillo. Finalmente agradeció a todas las autoridades que se sumaron a este proyecto para beneficiar a un promedio de 80 mil habitantes. Hay que ser optimistas y este es el resultado y este es el trabajo de todas las fuerzas, de todos sus líderes de Alto Trujillo. Este es el mejor regalo que hemos recibido todos los altotrujianos en este año 2016, que se declare de interés nacional. Alto Trujillo tiene que ser el Distrito y pues una vez que esto se logre, pues venga el desarrollo. Este primer paso histórico se dio gracias a las gestiones de los congresistas liberteños, del gobernador regional, diversas asociaciones civiles y de todo su pueblo. Alto Trujillo verá pronto su anhelo convertirse en realidad.